El impresionante desierto de Nazca es conocido por sus numerosos geolifos, cuyo significado aún se desconoce. Pero este árido terreno todavía guarda muchos secretos que están aún por descubrir. Esta historia comienza en el año 2014, cuando dos amigos waqueros, mientras caminaban por este desierto, se toparon con una pequeña lápida de piedra de algo más de un metro de largo. Empujados por la curiosidad, decidieron moverla. Para su sorpresa, vieron que se trataba de una entrada que más tarde descubrirían que conducía hacia un inmenso complejo de túneles y cámaras subterráneos. A pesar del temor que les producía, se adentraron en ese lugar. Una vez dentro, contemplaron un oscuro salón construido con enormes bloques de piedra al estilo pre-inca y lleno de escombros. Allí, encontraron un sarcófago de piedra de unos dos metros de largo por uno de ancho, cubierto con una gruesa tapa. Durante todo el día, estuvieron intentando abrirlo para ver qué contenía, pero les fue imposible. Estaba muy bien sellado. Volvieron día tras día probando diferentes métodos y herramientas, y el sarcófago seguía resistiéndose. Hasta que por fin, con un gato de coche, consiguieron levantar la pesada tapa. Esperaban encontrar joyas, oro, riquezas, pero en su interior solo había pequeñas figuras de piedra en forma de sapo con sus distintas evoluciones. Esto nos recuerda al llamado disco genético encontrado en Colombia, que también muestra las evoluciones de este anfibio. Todas las figuras del sarcófago apuntaban a lo que parecía un cerebro momificado. Cuando lo vieron detenidamente, se dieron cuenta que aquel cerebro era demasiado grande para estar momificado. O conocían una técnica muy sofisticada, o bien se trataba del cerebro de un ser de varios metros de alto. No acudían todos los días, pero cuando iban, limpiaban las distintas salas de tierra y escombros. De esta manera, llegaron a encontrar más de un millar de objetos de piedra. Algunos tenían forma de dinosaurios, otros parecían naves espaciales, y había una gran cantidad que representaban rostros de diferentes tipos de alienígenas. Durante un año estuvieron explorando los diferentes túneles y pasadizos. Algunas paredes están construidas con enormes bloques de piedra de hasta 3 metros de altura, semejantes a los de Sacsayhuaman, Perú. En el año 2015, pensando que podría haber más cámaras ocultas, uno de los guaqueros golpeó la pared de una de las salas con un martillo, hasta que oyó un sonido hueco. Entonces hizo un agujero, y protegido con un casco minero, introdujo la cabeza. De repente, quedó paralizado al ver una sombra, de lo que parecía un ser de unos 3 metros de alto, que lo observaba con unos ojos que emitían una luz azul muy fuerte. Ambos se miraron durante unos segundos, y repentinamente aquel ser desapareció por un pasadizo. El guaquero salió aterrorizado, y se lo contó a su amigo. Rápidamente se fueron de allí. A pesar del susto, volvieron días después al mismo lugar donde vieron al extraño ser. Tuvieron que descender con sogas, porque aquella sala tenía una altura de unos 5 metros. Aquella cámara, al contrario que las anteriores, se encontraba extrañamente limpia, libre de tierra y escombros. Allí descubrieron un segundo sarcófago, y lo que hallaron dentro les dejó fascinados. De su interior, comenzaron a extraer momias de misteriosos seres de distintas especies y de diferentes tamaños, que variaban entre 15 y 30 centímetros. En total hallaron más de 100 momias, que representan a 20 seres diferentes. Todos ellos cubiertos de un fino polvo blanco, una especie de arcilla que posiblemente fue utilizada para conservar mejor los restos. Estas momias presentaban una extraña apariencia, y todas tenían una característica común. Tenían tres dedos en manos y pies. A simple vista no se trataba de ninguna especie conocida. Entre los restos se encontraron un total de 5 manos, que miden entre 30 y 40 centímetros de longitud, compuestas por 3 dedos y 6 falanges. La mayoría tenían incrustados unos extraños implantes metálicos, cuya utilidad se desconoce. Además, hay que destacar varios cerebros momificados, de 20 centímetros de diámetro, que aún no saben a quiénes pertenecen. También se encontró un corazón en un pequeño cofre envuelto en algodón, que mide como un puño humano. Como está momificado, su tamaño real debió de ser tres veces mayor. En el fondo del sarcófago se encontraron diversos tipos de piedras, que podrían ser curativas. Hay que destacar que debajo de los sarcófagos también hallaron varias momias de hasta 1,70 metros. Según los waqueros, en el interior de los túneles las brújulas no funcionan y se vuelven locas. Además del relato sobre la aparición del extraño ser de ojos brillantes, visto en un principio por uno de los waqueros, se mencionan más avistamientos de seres vivos no humanos en esa zona. Hay que destacar el relato de una tercera persona que vio a una mujer de piel azul de apariencia reptilesca que lo observaba, y que desapareció en la oscuridad. En el año 2016, uno de los waqueros se puso en contacto con Paul Ronceros, un amigo que conoció hace 12 años en una tienda de antigüedades y al que le contó toda la historia. Fue así como le proporcionó a Paul diferentes seres, cada cual más extraños. Ante tan gran descubrimiento, a finales de ese mismo año, Paul decidió difundir la noticia, porque pensaba que este sorprendente hallazgo debía conocerlo todo el mundo. Entonces habló con una persona que le puso en contacto con el noticiero de Cuzco, y allí a su vez con el investigador francés Thierry Jamin y el biólogo Brian Foster, quienes al examinar los restos y ver que las momias parecían auténticas, se dieron cuenta de la importancia del hallazgo. Desde la publicación del descubrimiento, surgieron dos corrientes de investigación. Por un lado, el investigador Thierry Jamin decidió recaudar dinero a través de internet con el que pudo comprar momias a los waqueros y así realizar sus propios estudios. Por otro lado, Paul Ronceros inició una investigación por su cuenta, y bajo el seudónimo de Krauix 999, comenzó a publicar en YouTube vídeos sobre las momias que él poseía. Paul decidió llevar algunos restos al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú, y así conocer la opinión de los expertos. Thierry Jamin, junto con Jaime Maussan, se pusieron en contacto con el portal Gaia.com, que a finales de junio de 2017, dio a conocer una nueva momia de 1,68 m, y al igual que las demás, presentaba tres dedos en manos y pies. Esta momia se encontró debajo del segundo sarcófago, señalada con un círculo de piedras, característica de las tumbas Nazca. Según Gaia, los análisis del carbono 14 dieron como resultado una antigüedad de más de 1.700 años, del 245 al 410 d.C., correspondiente al periodo Nazca Temprano. Por otro lado, Paul recibió una carta del Ministerio de Cultura, en la que decía que los restos analizados que había enviado estaban armados con partes de animales modernos. Si esto es cierto, ¿quién ha podido armar más de 100 momias de forma tan precisa que ha conseguido engañar a tantos expertos? Ante todo esto surgen tres teorías. Por un lado, la teoría oficial, que proviene del Ministerio de Cultura de Perú, que tan solo ha proporcionado un escueto resultado de los análisis. No ha dado ninguna explicación de cómo ha llegado a la conclusión de que son restos armados actuales. Hay que señalar que el Ministerio tan solo analizó dos momias de las más de 100 encontradas, y no ha mostrado interés en analizar ningún resto más. Pero quizás lo más extraño en la actuación del gobierno es que una vez conocido el resultado, no está investigando para detener a aquellas personas que han participado en un fraude de este calibre. Y más sabiendo que podrían haberse utilizado restos humanos para su montaje, es como si intentasen que todo esto se olvide. Sabemos que ningún gobierno haría público nada respecto al tema extraterrestre, y mucho menos unas figuras antiguas representando seres no humanos. Existe una segunda corriente formada por Tierra y Yamin, Maussan y Gaia, que creen que estas momias, además de antiguas, no son humanas. Por otra parte, Paul Ronceros, a pesar de que el Ministerio le comunicó que los restos eran modernos, sigue pensando que las momias fueron armadas en la antigüedad. Quizás sus autores querían representar algo que vieron. Está convencido que el lugar del hallazgo es real, que los guaqueros no mienten, y que el descubrimiento es muy importante. Hay que mencionar que en ese lugar también se hallaron dos cráneos con características similares al famoso Starchild, o niño de las estrellas. Se encontraron fuera del sarcófago, bajo una puerta o umbral de piedra, debajo de los escombros. Estos cráneos todavía no han sido analizados, pero se cree que son genuinos y es muy improbable que sean armados. Sin embargo, habrá que esperar hasta que se realicen unos análisis fiables y serios para compararlos, y así conocer la naturaleza de estas momias. Podríamos estar ante el mayor fraude arqueológico de la historia, o por el contrario, nos encontramos ante uno de los mayores descubrimientos del siglo, que cada cual saque sus propias conclusiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!